Bueno, 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 acá estamos con los muchachos creando un nuevo equipo, un nuevo club que va a ser de la historia, de la historia mundial, acá estoy con mi amigo, con mi jugador preferido, Torre, ¿podés saludar, Torre? ¿Qué pasa con los muchachos? ¿Qué pasa con los muchachos? ¿Quién se fue? Se enojó el Tommy, se enojó. ¿Dónde va a jugar Torre, ve? Ahí te estamos viendo, ¿dónde se va a acomodar ese jugador? Extremo izquierdo, pero tiene que entrar Nacho, así cambia la formación, yo no tengo la formación. A ver, a ver, el técnico, por favor. Y nosotros acá estamos, Faria, Faria juega de enganche, es un tímido, un tímido con la pelota, para echarla a vos en los ratos, viste como somos nosotros. Y falta el Lemo, ay, va, va, cuando lo veas, el Lemo. Se está cambiando las medias, Lemo. Las medias. Yo tengo unos botines de bolsego. Sí, unos botines de bolsego tengo yo. Copa de larga distancia, octavo, cierra en ocho horas. O sea, ¿cuánto tenemos para jugar? Sí, le tenemos que meter pato. Vos, le tenés que meter pato, es el campeón de la romera. ¿La blanca? ¿Empezamos con la blanca o la local? Acá con la blanca, con la blanca. ¿La blanca? Ingeniero, vamos Rockle, vamos Rockle. Primer partido de la temporada. A ver la pelota, a ver la pelota es la nuestra. A ver, a ver, no. No. Va, va. Coco, que está en dos metros. Está alto, Lemo. Ojo con la flaca. Ah, son chicas. Este pelado. Unisex. Ojo que piqué. Va por la mima, Lemo. Va, va, va. No va. Mano. Yo no me acuerdo si soy derecho o soy surdo, boludo. Primer partido de la temporada. Acordate vos, el capitán lector, salí con el arquero. Larga, larga. Larga, larga. Larga, larga. Arriba. Arriba ustedes. Ganó yo que... Uh, me cayó el torre. Ahí está, toma. Abrite, abrite. Para que tengo el acoplado. No. No. Acá te lo acoplado, rey. Si se cierra, se la pongo. Ojo. Ojo. Mira. Saque. Saque, saque, saque. Bien, guancha, bien. Yo no puedo bajar tanto. Uy, ojo. Sí. Y se va. Y se va. Ojo. No. Uh, le tiró un plancho. Ojo que está cargada a 9 milímetros. recuperar. Mirá. Tuki. Y le prueba. Tomá. Pasé. Bomba. Lo he hecho. Ahí está, sí. Nah. Volvó loco. Ay, vamos, 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 vamos. Lo como. Vení. Fíjate que con el start, este, cambiá la cámara. No, puse pausa. No, bueno, con el otro, boludo. Ah, verga. Puse pausa. Me dijiste el start, boludo. Voy en medio. Bueno, que se abra. Ahí está. Con la torre. Ay, está lleno de miedo. Bien. Bien. Sí, mirá cómo piqué. Bien pase de calidad, mirá. Nada, bueno. Ay, pensé. Vení. Mirá vos. Uh, mirá cómo me pico. Vos, guacha. Ponés el agua, guacha. Vos, guacha. Bien. 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 Le reventó una teta. El rojo en el mapa. Che, che, che. Te has pillado, me parece. Ay. Ay. Se me ha entrado. Pegó una estildada ahí. Uh. Ahí peinado. Lo atinó. Abrí. Peinado la que yo siempre estoy atrás tuyo. Esta puede ser buena. Y la defensa estuvo y frena. No, guachín. Que pase ha metido. Gol. No, la regaló. No le contaste a la gente que le estamos dando el famoso caramelito. El flimpaz. Se la devuelve, se la devuelve. Aperas un minuto de tiempo añadido. Sí. Tomá. Sí. Le estamos dando el caramelito. Me tiro la peleta. No, no, no. ¿Qué hace? Salí, buchera. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Gol de cabón. Estamos bien, equipo. ¿Qué falta acá? ¿Qué falta? Y falta detalles. Detalles para el gol. Es que no le pegamos mucho al arco. No, pero estamos jugando... No, la de cabeza y la de gol. A los toques le llegan. Sí, eso llegaron a una sola. Pero ahora Batista va a meter un gol. Sí, más, sí. Hay que seguir así, hay que seguir así, muchachos. Verá, verá el 9. Verá el 9 cómo va a presionar. Presiona el 9. Ojo. Ah, bueno. Me fui. Esto tiene que terminar bien. Me fui. Está bueno. Hay que pasar. ¡A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse! No, te la quise dar, boludo. Te la quise dar. Apreté el triangulito, poto. Zulba, vamos, Zulba. Zulba, vamos, Zulba. Perdón, 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 perdón. Es el trazo de sordazo. Joaquín Torres le erró la A, boludo. ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué dices? Joaquín Torres, dice. Joaquín, dice... Y güey. Nos motivamos. Y le estamos dando el caramolín. ¿Sabe qué? Dejate, joder. El bot, nos metió el bot, el bot. Dejate, joder. El bot. Sí. No, Macarra, dice. Sí. Voy. Me encanta. Ah, esto es primer palo. Esto es primer palo. Sí. La peino. No, a la mano. Dale, negro, sacá. Sí, al medio. Ahí está. Vení, que le pego de zurda. Ay, Dios. Bueno, 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 bueno. Esto es primer palo de vuelta. Lo tengo que hacer. Ah, está enrecavado. Vamos, vamos. No. Dale. No, boludo. Vení, vení, vení. No, vená, boludo. Viven en un country. Hubiera jugado ahí con el bot. TNT, TNT. Casi, casi. Bien, 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 pero hay que adaptarse. Esto recién empieza. Va, 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 va. Título. Eso es lo importante. Hicimos gol. Sabemos que el equipo tiene llegada. Vamos, equipo, vamos. Concha de su madre. Bien, abriendo la cancha, Faria. Vení de vuelta a medio. Ahí se lleva a la bocha a 30. Ah, torre. No bajé, Nacho, no bajé. Recupero. Mirá. Sí, pasé. ¿Lo terminaste aquí? Lo termino. Lo termino de vuelta. Ahí está. Eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? Vení. Vení, torre. Si no puede estar Nacho adelante. ¿Vos lo cómo querés que vaya? Te pego. Y sí, sacudile. ¡Oh! ¡No! Sacudile, vení, está aquí. ¿Qué hace? Vení, vení, vení. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para la miniatura! ¡No, bueno! ¡Qué loco eres! La pidió, la pidió el negro. Tiene la pelota que nos quema. ¡Ah! ¡Bien cero! ¿Qué me ha inventado dos a cero? ¿Quién hizo el primero? No sé quién hizo el primero. ¿Sabés? ¿Quién hizo el primero? Ni sabemos cómo va ganando. Por la misma. Sí, llega. ¡Es nuestra! ¡Oh, torre! Vení. ¡Rápido! ¡Vale! Dale, tiré ángulo acá. ¡Sí! ¡Ah, na! ¡Nada! ¡Mira Hugo! ¡Ah, otra! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Zulmita! ¡Qué bien que juegue, Zulmita! ¡Está bueno! ¡Y me meto! ¡Ah, soy zurdo! ¡Bien, bien, bien! ¡Le están dando un... ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Jueee! ¡Eh, qué hace! ¡Eh! ¡Qué hace! ¡Vamos, mirá la hinchada ahí! ¿De dónde sacaba tanta hinchada? Ah, no vi quién hizo el gol, boludo. Después me voy a ver en el video. ¿Yo hice un gol, no? No sé, no me acuerdo, boludo. Ah, sí, ¿qué lo hicimos? No. ¡Un gol lo hicimos, boludo! Bueno, dale, dale, nos pasará. ¿Rama? Sí, canchereá. ¡Ven, Zulma! ¡Bien! ¡Me quiero! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Vení! ¿Qué pasa, eh? Tranquilo. Yendo. ¡Qué linda! ¡Ay, nene! ¡Ah, mirá! ¡Oh, este rubio me cansó! ¡Dale! 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 ¡Dale, la con... ¡Dale! ¡Dale! ¡Veta! ¡Ah, no doy más! ¡Bien! ¡Eso es para el cambio yo! ¡Lo mismo! ¡Ah, la pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡No! ¡Vuelvo! ¡Pelota! ¡Pelota, juez! ¡Pelota! ¡No, no! ¡Pelota! ¡No! 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 ¡Que Messi, que Messi! ¡Ah, B! ¡Fue nada! ¡Nah, boludo! ¡Nah! ¡El VAR! ¡No la dejan B! ¡No! ¡Un partido menos, chao! ¡Engancha! ¡Dale, nene! ¡Si te conoco! ¡Si naciste ayer! ¡Vení! ¿Por qué me la dio a mí? ¡Por la pediste! ¡Va a vos, mare! ¡Se va, se va, se va! ¡Vení, vení! ¡Tiempo, tiempo! ¡Zulma! ¡Nah! ¡No! ¡Más bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, muchacho! Bueno, chicos, ya terminamos dos partiditos. ¿Cómo decís, Nacho, que tuvo el equipo? Tuvo mejor, otra actitud. Sí, sí, como que buscó más el gol. No sé quién hizo el primer gol, pero bueno. Estamos buscando acá, le estamos preguntando al árbitro que lo tiene en la tarjeta. ¡Mamá! Y no nos quiere decir. No, no. ¡Pantama de la B! ¡Sí!